miren corazones aquí estamos pagando unas cositas que adquirimos ahí y ya les mostraré a continuación lo que compré pero quería mostrarles este pedacito en donde estoy pagando este que me traje esa sudadera super padre hermosa ya saben que mi estilo es animal print y traje por ahí unas cositas entonces a continuación les muestro gracias por estar aquí bienvenidos mis amores hola hola mis mujeres bonitas y mis caballeros guapos bienvenidos nuevamente a este su canal simplemente mujer hoy les traigo videito de compras que realicé en copel espero que les guste por ahí les pondré también un pequeño recorrido que hice ahí en copel porque había muchísima gente entonces soy muy penosa para eso pero sólo les traigo un poquitito porque sí sí me da mucha pena pero este pues esperando que se encuentren bien sobre todo este y pues bien en el aspecto de salud y todo porque ya saben con lo que está pasando pero bueno olvidemos de olvidémonos de eso por un momento y por un momento se me traba la lengua este y miren para empezar me fui a copel y miren aquí traigo las bolsitas encontré muchas ofertas miren tengo una bolsa y tengo aquí otras dos miren una y otra y vamos a empezar con la primera bolsa y miren me traje esta bolsa tan hermosa miren no me digan que no está preciosa súper bonita y está hermoso voy a checar si está abierta la ventana pensé que está abierta porque se escucha mucho el ruido miren esta bolsa está preciosa miren como es de adentro así tiene aquí un cierre en medio y acá no trae nada y por aquí trae este otro cierre para para no no trae ningún cierre solo trae así miren el cierre es el único el de en medio y no trae ni para el celular pero en medio se puede guardar y miren trae su correa así para que ustedes la hagan grande o pequeña a mí me gustó así pequeña y miren el frente está hermoso por aquí tiene una bolsita miren para meter no sé el celular porque ya saben que siempre lo tengo que traer a la mano lo que yo siempre lo traigo aquí adentro y con el cierre y luego cuando me están marcando no lo escucho y luego me dicen por qué no contesta porque no escuché el celular no pueden creer y miren está hermosa y el precio es de la marca sahara y es miren aquí está la marca y aquí está el precio 1339 pesitos está preciosa esta bolsa me fascinó me encantó está muy muy bella igual a que esté mi hija la use pero está preciosa hermosa la ponemos por ahí y vamos a ver lo que traemos por acá miren vamos a sacar todo esto porque si no hace un ruido horrible miren la otra vez me traje accesorios y ahorita me traje otros más miren estos son unos aretes súper padres creo que por ahí tengo otros abiertos se los muestro miren son así trae un 3 4 5 6 7 pares miren qué hermosos me encantaron los compré por estos son como de caray que dicen y estas arracaditas que también son de caray estas que están abajo y miren está hermoso este paquete de aretes y está en 69 pesos miren está súper padre me encantó me fascinó me enamoraron estos aretes están hermosos y por ese precio no fue guau vayan y comprense los mis amores porque si vale la pena y bueno mis amores les sigo mostrando miren también me traje estos aretes que están padrísimos miren aquí tienen el precio también de ahí de coppel miren esta me encantaron están preciosos y son esas arracadas tan hermosas miren por atrás están como no llegan tanto y están separadas pero miren están bien bonitas hermosas me encantaron y también me traje estos miren de este precio por acá está el precio miren y están súper hermosas miren y me encantaron los aretes de ahí arriba también son así de broche ahí arriba también son así de broche ahí atrás y están hermosos miren por ese precio están bellos bellos miren así este me hubieran gustado más grandes pero pues están así padrísimas me encantaron como se ven como ahorita me las hubiera puesto también y se ven hermosas y miren por aquí Estos aretes que traigo son de Vertiche y me fascinaron. Miren, están preciosos. Y miren, me traje también este cinturón. Hay varios, así es que ustedes corran por su cinturón. Este tiene así como si fuera de vaquita, así de pelitos. Está bien padre. Y miren el precio. Este estaba en $59 pesos. Miren, estaba rebajado. Por ahí les pongo. Por ahí logran ver en qué precio estaba. Miren qué hermoso. Me encantó este cinturón. Está bello. Es en talla $36. Miren, porque el $34 me quedaba como que justo. Y dije, me llevo el $36. Yo me quería traer el $34 porque digo, Mari, te ves delgada. Te ves delgada. Compra el $34. Pero cuando yo me lo probé, no, mis amores. Juro que me veo delgada, pero no. Estoy gordis. Entonces, me traje este, mis amores. Pero miren, me gustaron. Me gustó aquí el color dorado que tiene. Que está como una cadenita, miren. En los dos lados. Y está hermoso. Y aparte está rebajado en $60 y $59, dije. Y me encantó porque desde que lo vi, dije. Y ya cuando vi el precio, dije. Pues qué mejor, Mari. De ahí eres, de ahí eres. Y miren, me traje también esta sudadera. Que ya saben que esta soy yo. Esta es Mari. Qué hermosa, miren. Me hubiera gustado que el cuello lo trajera a lo mejor en negro. O el fondo en negro y esto clarito. Pero bueno, me encantó. Miren, también los puños los trae de este color. Y lo de abajo. Pero está preciosa, preciosa, preciosa. No estira. Así es que me la traje en talla 13. Porque dije, más vale que sobre y no que falte. Y si falta, pues a ver. Pues ya me pongo a dieta. Miren, este precio tuvo. Y está hermosa. De $249, talla 13. Miren qué preciosidad. No, no. Está hermosa. Ya me vi, ya me vi. Ahí con unos tenisitos. Tu sudadera así bien cool. Y tú bien, bien guapa. Porque así es como hay que andar. Pero que luego la Mari. O sea, yo digo. No, este. Después en un evento especial. En un día especial. Y ahí guardo todas mis bolsas. Todos mis zapatos. Y siempre ando así como que. Ay, no me pongo esto sencillito. Y fíjense que. Pues no hay que ser así. Hay que ponérselo. Enseguida que te lo compras. No importa. Dicen siempre. Es una ocasión especial estar vivo. Entonces. Para qué guardarlo. Pero yo no he aplicado eso. Lo voy a aplicar. Pero miren. Está hermosa. Y me encantó. Y por ese precio. Y esa no estaba en oferta. Esa está. Hay muchísimas ahí. Están en precio normal. Y esa no está. Y ya está. Y ya está. Y miren, me traje estos zapatos que vean. Es en talla 26 y el precio $139. Dije, ¿qué? Miren, qué bonitos están. Si puedo por ahí les dejo cómo se ven puestos. Si no, pues ya aquí. Están bellos, miren. chulos de bonitos y por ese precio que estaban en 500 y tantos por ahí les dejaré bien cuánto estaban y miren qué preciosidad de tacones y me encantó esto, miren lo rojo como los de Buiton están hermosos miren, son de Luis Buiton los de rojos, ustedes sáquenme de esa duda miren, están hermosos el tacón, está súper alto es como de 13 centímetros el tacón miren qué bonitos, miren están preciosos, preciosos ahí me voy a ver como caminando ahí como un patito, porque sí están súper altos, miren, pero la plataforma también está hasta por acá, miren aquí este tamaño de plataforma más o menos, ahí se me va a caer pero están hermosos, mis amores voy a poner la caja por acá, miren no, esto es tan bello chulo de bonito, mis amores no, no miren qué bonitas zapatillas se las voy a acercar para que las vean muy bien, miren están súper bellas sí están altas, pero valen la pena y el precio ni se diga, miren súper bonitas, mis amores súper bellos estos tacones, me encantaron me fascinaron me enamoraron no, no ya quiero usarlos están bellos bellos ya que si no puedo caminar no es culpa de los zapatos ¿verdad? y con esa bolsa no no, no, no están bellos no, no no, no no no, no no, no no, no no, no y miren aquí por aquí tengo otros miren estos no son del mismo día son de la semana que realicé esa compra estos son también en talla 6 y miren el precio que tuvieron súper ofertas de coppel miren 124 pesos y son unos zapatos divinos que me encantaron me enamoraron miren son estos son así de taconcito miren así bajito que son súper prácticos súper cómodos para una fiesta para el diario para andar casual para todo lo que tú quieras súper súper cómodos miren qué hermosura de zapatos mis amores no me digan que no están bellos chulos de preciosos de bonitos no y son de la marca Sahara son en talla 6 y en 124 no se lo digan a nadie no no se crean ustedes corran azul tiene coppel y son en tono rosa miren tono rosa no mis chicas están súper padres así es que corran por sus zapatos chicas pues Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y entonces dije, no, 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 que se queden. Pero después regresé por ellas porque dije, Marín, tienes que tenerlas. Miren, son estas botas tan hermosas. El tacón está súper práctico. De aquí no tienen plataforma. No sé si vayan a cansar porque son delgaditas, miren. Pero me fascinaron, me enamoraron. Tienen el cierre. Son así básicas, sencillas, simples. Me encantaron. Y por menos de 500 pesos, dije, la comodidad ante todo. Y son las únicas que quedaban, me parece. Y están hermosas, mis amores. Aquí están medio rayadas. Te las veo ahí, pero esas no estaban de oferta, miren. Todavía no las uso. Así es que estaban hermosas, nuevecitas. Aquí, Marín, llévatelas. Son de la marca Sahara, miren. Así. Y están hermosas, mis amores. Chulas de bonitas. Y luego, vamos a ver. La otra bolsa, miren, que tenemos por aquí. Y por aquí me traje otros zapatos que también encontré en mi oferta, miren. De este precio de 179 pesos en talla 6. En color dorado. También de la marca Sahara que sale súper, súper buena, miren. Esta marca está súper bien. Ya se rompió la tapa, pero no importa, miren. Están bien hermosos, mis amores. Miren. Ahí tienen algo, no sé si me... Miren, están preciosos, mis amores. Muy, muy bonitos. Miren. Dorados, el tacón, pues, no es tan alto que sí es. Sí, son como de 8 centímetros, miren. Pero es cuadrado, entonces no te va a cansar. Y miren, son de la marca también Sahara. Y me encantaron, miren, qué bonitos están. Están preciosos, mis amores. Me fascinaron. Y por ese precio, porque estaban más elevados. Y sí, ahorita pueden encontrar ofertas. Estaban en 400 y tantos, miren. Y por ese precio, no. Están súper padres, mis amores. Estaban en 400 y tantos, miren. Estaban en 400 y tantos, miren. Estaban en 400 y tantos, miren. Este es en talla 30. Y miren, estaba en este precio. Ay, no se logra ver. Miren. En este precio. Sí se ve por ahí. Así. Y está hermoso. Miren, está bien bonito. Es una mezclilla gruesa. Tiene un deslavado por aquí, miren. Un desgastado más bien. Que eso me encantó. Y por ahí tiene otros. Por aquí, miren, en la rodilla. Y es skinny. Y es así, miren. El final, el dobladillo lo tiene así como este descocido. En los dos, miren. Y me encantó, me fascinó, miren. Y está bien bonito. Y es así, a la cintura. O a la cadera. No es talle alto, es normal. Pero me fascinó. Está hermoso, mis amores. Vamos a ver qué tal nos queda, ¿verdad? Pero sí está bello. Y es así, a la cadera. Y me traje también este. De la marca Forever. De esta marca, miren. Forever 18. Y me lo traje en talla 9. Porque sí, tiene mucho elástico. No me lo probé, pero yo digo que sí me queda. Miren, de este precio. Y está hermoso. Este sí es de cintura alta. Miren, tiene tres botones por acá. Híjole, creo que por aquí se le cayó uno. Miren, no me di cuenta. Y bueno, pero pues ya, no importa. Creo que era el único que quedaba. Miren qué bonito está. Me encantó. Está bien padre. Y pues el botón tiene solución. Vamos a ver qué tal. Miren. 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 Y permítanme, voy a traer otros zapatos Miren mis amores, aquí están unas botas Que miren, me compré Están bien bien padres Estas también estaban de oferta Me las encontré en 269 en talla 6 Ahí lo van a ver el precio Y están súper padres, miren Por aquí están, miren qué bonitas están Son así, son como vaqueras Y estaban a ese precio súper económico Miren, son acá un poquito anchas Pero a la hora que me las puse, sí me aprietan bien De acá me ajustan, entonces me gustó Son el número 6, son así, miren Tampoco las he usado Tienen una pedosita pero no me las he puesto Súper bonitas, ya quiero usarlas Y vienen bien empacaditas, miren en su respectiva bolsa Súper bien, me encantaron, me enamoraron, miren Y este detalle, aquí súper padre Miren qué padrísimas, están hermosas Me fascinaron Y por ese precio, están bellas Miren qué padrísimas, sin necesito Miren, me encantaron, me encantaron Miren qué padrísimas, miren Miren qué padrísimas, miren Súper bonitas, miren Miren qué padrísimas, miren Miren qué padrísimas, miren Gracias por ver el video. Y por aquí tenemos otras, miren de la marca, también Sahara, miren ya, estas fueron de 364, miren en talla, estas son en talla 7 y estas en talla 6, miren, en talla 7, miren, ah, no tengo impresión, aquí están, miren. Por ahí está el precio de mis amores, miren, está súper bien, ay, se cayó mi tapa, miren, qué bonitas, miren, son así negras, muy largas, están ya remosas, están bellas, 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 miren. Miren, qué bonito el tacón, es como de 8 centímetros, 8, 8 y medio, tampoco me las he puesto, miren, de que me las probé, están así, pero miren aquí, son también anchas de acá, llegan hasta la rodilla no más, o antes de la rodilla, pero están hermosas, miren, son así, como un cinturoncito ahí, miren, son simulan piel, porque no son piel y el tacón es así como, es un, fuera madera, pero no. Y miren, acá arriba también se ajustan, yo las ajusté porque no tengo la pierna tan gorda, entonces me faltó que las ajusté y las ajusté y quedaron súper padres las amores. Miren esta otra, también así en detalle el tacón, están súper cómodas y hay su cierre aquí, miren. Y ahorita, pues sí había oferta de botas y yo encontré estas en oferta, entonces me las compré, dije, pues sí las voy a usar. ¡Suscríbete al canal! Y pues sí mis amores, esto, ay, se me cayó, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les hayan sido útiles estas compras y corran a su tienda de Coppel por sus ofertas, por sus zapatos, por, no sé, todo lo que ustedes se quieran traer, accesorios, bolsas, perfumes, ropa para niños, tenis para niños, bueno, hay a escoger una gran cantidad de cosas, así es que, y decoración de todo, mis amores, no grabé porque tanto porque me daba como tantita pena, les digo, había mucha gente, entonces, este, para la próxima voy a tratar. Y sí mis amores, eso ha sido todo, nos vemos en un próximo videíto y ya saben, no olviden cuidarse. Bye, besos.